Muchísimo gusto poder compartirles mi música nueva, acabo de sacar un álbum que se llama Duende y en esta ocasión tengo el placer de compartirles el video del primer single que se llama Zorongo es un video que hemos hecho aquí en Nueva York en el tiempo de COVID pero con toda la intención de poder compartir mi amor hacia esta música latinoamericana y bueno, espero que les guste, la canción Zorongo viene de la tradición flamenca española pero le hemos puesto un poco de música electrónica y unos efectos modernos Las manos de mi cariño Están portando una capa Con la gremita de ángeles y con la esclavita de agua Cuando fuiste un novio mío Por la primavera blanca Los cascos de tu caballo Cuatro ojos de plata Dale un asuntoso chico Las flores no valen nada Lo que vale son Lo que vale son Tus brazos Cuatro ojos de noche La brasa La brasa Pero no quita tratar Que lo que sueña de noche quiere que sea verdad La luna es un pozo chico Las flores no valen nada Lo que vale son Lo que vale son Lo que vale son Tus brazos cuando de noche me abrazan Espero que les guste, muchísimas gracias y hasta luego